Y el candidato a la alcaldía del municipio de Saravena, Leison Botía, recibió el respaldo del Partido Liberal Colombiano. Dice que Saravena no puede seguir improvisando más. El partido Alianza Verde recibió el respaldo del Partido Liberal Colombiano para apoyar a la alcaldía del municipio de Saravena, Leison Botía. Allí tratarán estas dos colectividades de quedarse con la administración municipal. Mi inscripción inicialmente obedecía a representar los intereses del partido Alianza Verde en el municipio de Saravena, pero mire que con gran satisfacción y con mucha esperanza, el Partido Liberal decidió en una decisión mayoritaria de la dirección municipal apoyar mi candidatura a la alcaldía y han querido entregar ese coaval y hacer un acuerdo de coalición a la cual llegamos a un feliz término. Y hoy en día me encuentro inscrito como candidato a la alcaldía de Saravena representando estos dos partidos, el Partido Verde y el Partido Liberal, que fueron los que finalmente terminaron creyendo y confiando en mí para llegar a ser el alcalde del municipio de Saravena. El candidato a la alcaldía de Saravena, Leison Botía, manifestó que Saravena necesita un alcalde con experiencia y no volver a improvisar. Saravena necesita primero que todo un alcalde que tenga experiencia, que tenga compromiso, que conozca de lo público y que conozca de lo político. No podemos seguir improvisando en Saravena con alcaldes que no tengan esa experiencia y por eso fue una de las razones de que se dé esa gran alianza verde-liberal. Tenemos razones suficientes para llevar a cabo este proyecto porque Saravena primero necesita una identidad como municipio, además de mucha infraestructura porque es el pueblo que requiere infraestructura vial, que requiere infraestructura en lo que tiene que ver con el desarrollo agroindustrial, que requiere infraestructura en el tema de educación, pero necesita tener ya Saravena una identidad que diga Saravena es la ciudad comercial, Saravena es la ciudad productiva, pero que empecemos desde la administración municipal a darle una identidad. También señaló que el municipio de Saravena necesita que el alcalde le dé confianza a sus habitantes. También necesita Saravena que el alcalde represente, le dé confianza al ciudadano saravenense, que le dé confianza desde la institucionalidad porque allí hay que recuperar un tema del tema de autoridad. Es un pueblo que por algunas excusas siempre se ha marginado en el tema de organización, del plan de ordenamiento territorial, de muchas cosas que requiere que se le den una orden Saravena y allí es donde debe llegar un alcalde también que tenga esa experiencia y esa capacidad de dirigir los destinos de Saravena. El líder político indicó que su programa de gobierno estaría recuperando a Saravena como región. También Saravena necesita avanzar en lo que les he dicho en el tema del desarrollo agroindustrial. Les estamos dando a Saravena en mi plan de gobierno una visión de región, recuperar otra vez esa región del Sarare que fue la que nos hizo grande en un tiempo, donde se agrupe esos municipios de Cubará, Arauquita, Fortul, Saravena y por qué no el municipio de Tame también y pensando en una visión regional de Piedemonte, podamos fortalecer lo que tiene que ser el desarrollo agroindustrial. El municipio de Saravena necesita fortalecer el desarrollo agroindustrial en esta municipalidad. Hoy en día cuando los pueblos han crecido casi en iguales de proporciones, donde se ha desarrollado una dinámica económica y comercial en Arauquita, en Fortul, en Tame, en Saravena y en el mismo Cubará, pues tenemos que pensar en algo grande ya y por eso estoy pensando en esa visión regional para empezar en proyectos como ustedes ya conocen, que los recursos llegan es por OCA nacional, por OCA regionales, en fortalecer el desarrollo agroindustrial que compile estos cuatro municipios y que nos ayude a avanzar y a crecer. En el municipio de Saravena se escribieron siete candidatos para las próximas elecciones regionales. ¡Gracias!